¡Alejante! ¡Dios mío! ¡Hola! ¿Cómo estás, tío? Ahí vamos. ¿Bien o qué? ¿Sí? Sí. Ahí caña. Coleguita, pero dame un beso, ¿no? ¿Dame un beso, no? ¿Te mueves como si otra vez te hubiera hecho cosquillas? Bueno, ¿cómo ha ido ese verano? ¿Dónde has estado? En tu tierra, Juan. ¿Eh? ¿En dónde has estado? Ya que no sabes, es que me he acordado mucho. ¿De quién? De ti. ¿Por qué? ¿Qué has hecho allí? Porque cada vez que veía una calle, te estaba buscando por todos sitios. ¿Que has ido mirando por las calles a ver si me veías? Con lo fácil que hubiera sido ir directamente a la cárcel, que es donde yo vivo. Eso te ha molado, ¿eh? A ver, cuéntame, ¿qué es eso de que, dice él, ojalá Juan o yo tuviéramos una casa cueva? Porque cuando yo voy en el coche a Valmería y veo esas casas cuevas tan bonitas, le digo a mi padre, papi, ojalá Juan y medio tuvieran una casa cueva para que me invite. Tú lo que tienes que hacer es que, aunque no tenga casa cueva, que te invite. ¿Sabes lo que te digo? ¿Estamos de acuerdo? Estás invitado. En cuanto me compre una casa cueva, o me la regalen o me la dejen, te vienes conmigo. El público puede ya empezar la colecta. Gracias. Bueno, ¿y este año el niño Alejandro viene dispuesto a dar la nota? La nota es lo que haga falta. De hecho, traigo unos fandanguitos que quitan el sentido. Te voy a dar tu micro, que lo tenemos aquí. ¡Vaya alegría más grande cuando te he visto de nuevo! ¡Vaya alegría más grande! ¡Vaya alegría más grande! ¡Vaya alegría más grande! Vuestra firma Me ha parecido ir en el fandango ¿Abuela? Pero que aún así está todo bueno, ha dicho El hachazo y luego la sutura Pero deja que también que eres interesante Estás interesante Ha sido más para bien que para mal Con abuelo Voy a preguntar al público, tú lo sabes ¿El público cree que debe ser sometido a cosquillas intensas? Sí No, no Alejandro ¿Quién tiene razón siempre? El público soberano El público Bye ¡Ey! ¡A que se os trapa!